¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Y un individuo que responde a la tiranía de los castros me detuvo en el poblado de Los Caminos, me condujo con una llave en el brazo a la espalda a la unidad de la policía de Los Caminos, donde fui y se me propinó dos fuertes bofetadas en la cara y una patada en la tráquea. En este momento estoy sufriendo de una ronquera motivada por ese golpe que recibí. Y pido a la opinión pública nacional e internacional que tomen parte en la lucha de los cubanos para que nos protejan de esta barbarie que está llevando a cabo esta tiranía contra todos los luchadores por la democracia y la libertad del pueblo cubano. También tengo entendido que usted fue brutalmente golpeado porque estaba acompañando a algunas damas que se encontraban en el municipio de San Luis. Si me pudiera comentar también qué pasó. Bueno, sí, yo pasaba por el clínico del poblado de Los Caminos de San Luis cuando vi allí varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba que habían sido llevados de la ciudad de Santiago hacia las agüeras de ella, por la zona de Los Caminos de San Luis y habían sido brutalmente golpeados. Allí me solidaricé con ellos y los llevé para tratar de que pudieran denunciar eso, lo que no se pudo lograr porque no había un teléfono disponible en ese momento. Los acompañé hasta la salida del poblado para que se dirigieran para acá, para sus ciudades de residencia. Yo responsabilizo por estos actos brutales contra todos nosotros a la tiranía de los hermanos Castro, a este sistema oprobioso que nos está gobernando hace 56 años ya. Gracias.